Rosario, ¿en qué te puedo servir? Vine a exigirte que dejes de meterte en lo que no te importa ¿Por qué lo dices? Lo sabes perfectamente bien, Matías Y no tiene ningún caso que entre en detalles Qué curioso que vengas a reclamarme algo que tú has hecho toda la vida Meterte en la vida de tu hija Y lo has hecho a tal grado que la has convertido en una muchacha profundamente infeliz No cambies las cosas, Matías Porque vine a hablar contigo en el mejor de los modos Pero si no entiendes por las buenas Voy a tener que usar otro tipo de recursos ¿Por ejemplo? Ya una vez te echaron de esta parroquia Y no creo que te guste que eso vuelva a pasar Por lo que más quieras, Rosario No te rebajes haciéndome ese tipo de amenazas Eso no va con una mujer como tú No me importa si va o no va Me conoces desde hace mucho, Matías Y sabes que no estoy bromeando Así que más te vale que no me pongas a prueba Porque seguramente vas a salir perdiendo Cuidado ¿Qué pasó, Lucrecia? Cuidado ¡Lucrecia! ¿Qué pasa? No lo sé De repente se empezó a quejar Tiene un dolor en mi vientre Cuidado Válgame, Dios A ver, trata de recostarla con cuidado Yo creo que tenemos que llevarla al hospital Pero dice que no Que se siente muy mal Y que no va a llegar Ay, tiene razón En este momento no podemos moverla de aquí Pero tenemos que hacer algo Alguien tiene que atenderla Ay, por supuesto, nena Ábrale al doctor Manrique, rápido Pero es que, mamá Ay, entiéndelo, Lucrecia De estas cosas sé mucho más que tú Apúrate, la gente está en el despacho ¡Córrele! A ver, explícame qué te pasó No sé A ver, a ver, tranquila No sé, pero tengo miedo No te va a pasar nada A ver, trata de respirar y de calmarte, por favor A ver, quiero que me expliquen lo que pasó No lo sé, no sé Bueno, respira Cállate mejor, cállate Ya, ya Respira Respira, respira Tranquila, tranquila Habría que hacer un ultrasonido Y otros estudios complementarios Pero eso será Hasta que podamos trasladarla al hospital ¿Eso qué quiere decir? Que es muy importante que en este momento Se mantenga en total reposo O sea, que no podemos llevarla a la casa de su familia No, no lo recomendaría Doctor, yo no me puedo quedar aquí Ya oíste, niña No creo que quieras perder a tu hijo, ¿sí? ¿Y en dónde se va a quedar? En tu recámara Y tú te regresas a la casa de tu marido Que ese es tu lugar, mi amor Bueno, pues yo me voy Mañana me doy una vuelta para ver cómo sigues Pero si se llega a ofrecer algo No dejen de avisarme Lo acompaño a la puerta, doctor Cosas, Dios mío No puedo creer que todo se haya pasado Y no me haya dado cuenta ¿Y cómo te vas a dar cuenta Si te la pasas encerrado a piedra y lodo? ¿Cómo te vas a enterar, Paulino? Pues como sea No estoy de acuerdo con que esa muchacha se quede aquí Se me hace muy raro que se están dispuestas A meter a una extraña a la casa Bueno, a mí tampoco me encanta la idea Pero me parece muy humano Ayudar a esta pobre muchacha Yo mejor que nadie sé lo que es perder a un hijo ¿Y qué opina Lucrecia? Porque supongo que no debe ser una situación muy cómoda para ella No, pero bueno, tampoco ha protestado Mi hija podrá tener todos los defectos del mundo Pero finalmente es muy noble Vaya Hasta que te oigo decir algo positivo de ella Voy a ver si la enferma necesita algo ¿Qué haces aquí? Estoy esperando a que salga la tía de Lorena ¿Qué tía? Pues una, una que viene a verla Pues me encantaría conocerla, ¿eh? Por favor, mamá, déjala sola, ¿sí? A mí no me ordenas, nena Quítate Pero si no te atreves a entrar aquí a mi casa Yo lo dejé pasar Tiene derecho de ver a Lorena Una cosa es que acepte que esta muchachita se quede aquí Y otra muy distinta A que este infeliz se sienta con la libertad de pasearse por mi casa ¡Lárgate en este momento! No se me acupen, señora, que ya me voy Pues, ¿qué esperas? ¡Sálte de aquí! Por favor, señora, vámonos Bueno, yo quisiera, este Me va a disculpar, señora Pero yo no tengo por qué tolerar Que invadan mi casa, sí Te hablo mañana, mi amor Cuídate Vamos, no, bueno, venga Ya no me sacame ¡Van, ay, ay! ¡Van, ay, ay! ¡Sleyknife!